¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho es aquí. Spider-Man, lejos de casa, es la última película que me he visto y bueno, ha estado muy bien, genial. De hecho es que yo ni lo sabía y fue al estreno, o sea, yo me dije a unos amigos Nacho, te vienes a ver la de Spider-Man. Venga, vale, estaba muy perdido y me extrañó porque fuimos a una sesión tarde, la de las 10, yo vi el cine que estaba lleno, abarrotado, había un chaval incluso disfrazado de Spider-Man y ya cuando me dan esta cosita, digo, esto no se da todos los días, no será el estreno, ¿verdad? Y sí, fui al estreno y la verdad es que, bueno, estuvo muy bien, muy bien. La película, bueno, como ya es costumbre, no he visto ni un solo trailer, yo no sabía de qué iba, aunque sí me había escuchado que ya empezaban a meter el tema del multiverso, ya que habían hecho Spider-Man en el multiverso y que habían en la Endgame dicho que si quitabas una de las gemas del infinito se desviaba la línea temporal y se creaba multiverso, ¿no? Decían que ya se está empezando a meter en el multiverso y que Misterio iba a ser el villano. Y bueno, pues, a ver qué tal, porque es que, sinceramente, yo a Misterio nunca le he tenido en gran estima, pero me ha hecho cambiar de opinión esta peli. Esta peli nos sitúa poco después de Endgame. Recordemos que en Endgame Iron Man ha fallecido, Tony Stark murió durante la batalla y el mundo le sigue llorando, sigue llorando su pérdida, entre ellos Peter Parker. Peter Parker aquí es curioso porque no tiene un T.O.B. o sea, es una de las cosas más importantes de Spider-Man y aquí, sin embargo, parece que lo han sustituido por Tony Stark, ¿no? Que es su figura parental, una persona que le respeta, respeta su intelecto y que por eso puede estar hablando de tú a tú con él. Y ahora, pues, siente mucho la pérdida, siente mucho la pérdida, aunque es un proceso que lo lleva más por dentro, porque hasta el final nunca llega a llorarle, a pesar de que, claro, durante todo en la película hemos visto cosas como fotografías, murales, que él no hay una interacción clara con ellas, pero sí que espero que luego lo reconoce, sí reconoce que es que lo está viendo. Aunque la película, sinceramente, para mí no empezó demasiado bien, porque la idea es que se van a ir de viaje a fin de curso a Europa. Y entonces Peter Parker quiere entrarle a MJ, dice, mira, yo estoy enamorado de ella y tengo un plan para declararme a ella y empezar a salir. Y esto quizás se alarga durante demasiada parte de la película, empieza muy guay porque vemos a Misterio, como se tienen que enfrentar a unos monstruos llamados Los Elementales, pero simplemente siento que la película tarda demasiado en arrancar respecto a, venga, quiero que Spiderman ya se una de una vez a Nick Fury y todo esto, porque, sinceramente, esta cosa de adolescente es bueno. Por un lado me parece guay, o sea, Spiderman tiene unos 16 años y en el fondo es lo que te puedes esperar de él. Está en la época en la cual le gusta una chica y quiere salir con ella. Y, sin embargo, tiene esta dualidad que dice, mira, es que tú eres un superhéroe, como en Umbrella Academy no eres solamente un niño, eres un superhéroe y tienes, digamos, una responsabilidad. Entonces, claro, como ahora ya es de los pocos que quedan, porque Iron Man está muertillo, Capitana Marvel está en otro planeta, el Doctor Sano está disponible, claro, Nick Fury le necesita. Y dice, pues que yo soy un chaval y estamos quizás en este mismo problema que tuvo el Spiderman de, ¿cómo se llama? Este Tommy Maguire en la segunda. Tiene la duda de que hago mi vida, porque en el fondo estoy perdiendo una etapa de mi vida, o soy Spiderman, tengo que sacrificar una serie de cosas, cosas que me gustan. Es una cosa tan banal como un viaje a fin de curso, pero para él es algo muy importante. Y me gustan las dudas que tiene respecto a esto. Porque, claro, en el fondo, Peter Parker se ve como eso, como un chaval, como un chico inexperto. Él es un superhéroe callejero, no está pensado para enfrentarse a Thanos, ni a los elementales, ni a nada. Con lo cual, pues, se ve eso de pasado. Pero luego, cuando tiene que salvar a la gente, la salva. Y sobre todo me gusta porque cuando está peleando en Venecia, él se preocupa más de proteger a los civiles y que no se dañen demasiado los edificios históricos. Ay, qué penita, es que... Lo siento, pero he cambiado mucho respecto a cuando era un chaval, porque es que me encantaba ver las películas con muerte y destrucción. Y es que ahora simplemente pienso, esos históricos se están destruyendo. Así que, dentro de un buen rato, entramos en la trama principal. Misterio, al parecer, es un ser de otra dimensión, en la cual, pues, el planeta Tierra fue destruido por unos elementales. Entonces él ha venido aquí para enfrentarse a ellos y se vuelve muy popular entre el público. Nick Furya, él le da ayuda, también le da ayuda a Peter Parker para enfrentarse a los elementales porque son de los pocos superhéroes que quedan ya. Y está guay, aunque yo ya decía, me veo que va a haber el cambio, porque cualquier persona que ha salido Spider-Man sabe que Misterio es malo. Pero yo aquí, joven, la verdad es que creo que lo han hecho bastante bien. Lo han hecho con muchísimo gusto. Yo, Misterio, ya lo he dicho, que no le tengo demasiado respeto, porque únicamente me le he ido dos o tres cómics suyos y me lo he visto en la serie de los noventa y yo sabía que su único poder era que tiene dados de la ilusión. Y digo, vale, hologramas. ¡Guau! No es la gran cosa. Pero en esta película sí que han sabido hacerle un buen rival. Yo hace tiempo que no me leo nada de los cómics, pero sí que me sonaba que uno de los Misterio, porque creo que hay tres, uno de los Misterio había conseguido poderes, había conseguido, pues esto, ¿no? Lanzar rayos. Y entonces al ver a Misterio dije, hombre, a lo mejor han cogido esta parte y sí que va a ser un villano luego que se vuelve malvado y todo eso. No lo sé, yo pensaba que digo, a lo mejor tenemos por aquí. Y sin embargo, cuando vamos al giro, digo, vale, me has pillado. Durante la película, a Peter Parker le ha dado las gafas de Tony Stark, que con ellas tiene acceso a Edith, que es una red de seguridad increíble y puede controlar drones a distancia. Vamos, es el hackeo máximo. Sin embargo, él se siente muy sobrepasado, porque ahora le están dando la responsabilidad y va a decir, tú vas a ser el próximo Iron Man y claro, para él eso es algo demasiado. Entonces aquí, cuando encuentra que Misterio es una figura paterna a la cual puede confiar, acaba por tomar una decisión. Te voy a dar a Edith. Quiero que tú seas el nuevo Iron Man porque veo que lo puedes ser. Claro, yo estoy diciendo, cuidado, Spiderman, cuidado que se va a convertir en malo. Y no, no es que se va a convertir en malo, es que directamente era malo y todo esto era un plan para... O sea, es la leche. Cuando le da a Edith, se desvela que es un plan que él ha tenido desde hace tiempo y me gusta porque es un poco igual que en Endgame. Han relacionado películas previas con todo este plan. Cuando salió que Tony Stark está usando una tecnología de ilusión por hologramas, era una idea suya. En los cómics, él era un especialista de cine. Aquí no, aquí directamente trabajaba para Stark. Y toda la gente que le ha apoyado son antiguos trabajadores de Stark. Uno era el primero. O sea, uno era un científico de la primera película de Stark que usaba drones. El otro era el que estaba aquí. La otra era la que estaba allá. Y me encanta cómo relacionó todas las películas, aunque creo que la pueden relacionar mucho mejor. Y simplemente me ha gustado porque es lo que me espero de Misterio. Trucos, engaños... O sea, todo esto ha sido una gran ilusión que es lo que es Misterio, en el fondo. Un ilusionista. Cómo todo este truco era en realidad ilusiones mezcladas con drones para ganarse la confianza de la gente y que Peter Parker le diera las gafas. Y así, pues bueno, me ha parecido que era precisamente que es pre-misterio, engaños. Aunque eso sí, tengo que decir que la escena donde se revela todo... ¡Wow! Es un poco dolorosa de ver porque es de masas positivas. Es decir, entiendo que lo está haciendo en modo brindis pero que a todo el grupo le empiece a contar el plan que ya saben es un poco cuesta arriba. Me gusta cuando un brindis por esta chica que consiguió las gafas, por esta otra que se enteró que se le iban a dar por esta otra, ¿sabes? Me gusta como lo hace pero cuando él tiene que exponer todo el plan es de masas positivas. Así que claro, pues en algún momento se va a enterar Peter Parker de todo esto y es cuando está MJ. O sea, me gusta mucho la relación con MJ, ¿no? porque tenemos a Peter Parker que le gusta a MJ que es una chica un poco más dura, más cínica y quiere hacer avances con ella. Y lo que me gusta es que MJ también intenta hacer avances con Peter y de hecho es una de las pocas personas que descubre que él es Spiderman. ¿Por qué? porque simplemente ella sí que se fija en él. O sea, ella está enamorada de Peter y se está fijando en él. Y me parece guay porque es como Sazam. O sea, el tema de las entidades secretas ha cambiado mucho. O sea, antes en los años 40, 50, 60 era más fácil mantener una identidad secreta. Ahora mismo con tantos vídeos, redes sociales, móviles, simplemente el tema de la entidad secreta si os dais cuenta es algo que ya ha tenido cada vez menos importancia. Así que bueno, el hecho de que vamos a avanzar por esto, ¿no? Que la chica que te gusta te ha descubierto a mí me ha parecido bastante guay, ¿eh? Me ha parecido bastante guay. Y sobre todo su relación me ha parecido muy bonita y muy real. Me parece que los dos tienen mucha química. Pero claro, Peter Parker descubre esto y sin querer pone a su amigo Ned y MJ en peligro cuando Mysterio descubre que ellos han descubierto todo el plan. Así que empieza a enfrentarse. Las escenas de pelea son muy buenas. O sea, simplemente las peleas que tiene Spiderman y Mysterio contra los elementales están muy chulas. Pero donde yo creo que de verdad ha destacado aquí es las peleas de Spiderman contra Mysterio. Simplemente ahora entiendo lo peligroso que puede ser porque vale, si no es Spiderman que aparece un tren pero es tan simple como saber que el tren no está ahí. Pero tal y como ha mezclado las ilusiones con la pelea con el entorno me ha parecido bárbaro. O sea, me ha parecido muy bueno. Simplemente claro que este Mysterio le tire las redes y en realidad lo que le ha dado es a una grúa y se la está tirando encima me parece además unas imágenes icónicas bastante chulas como este me aparece dentro del casco en general las cascas me han parecido de lo mejor. Y bueno, la verdad es que el actor lo hace maravillosamente es un tío muy carismático de verdad sí que tiene ese carisma ese rollo de hermano mayor cuando congenia con Peter lo hace bastante bien y a mí me gusta a mí me gusta bastante como lo ha hecho hasta que tenemos ya la transformación final de Peter Parker cuando se da cuenta que sí que él es Peter Parker pero también es Spiderman y tiene una responsabilidad y tiene que ser en cierta manera el nuevo Iron Man y llama a Happy entonces pues pide venga tengo que hacerme un nuevo traje y aquí pues sí que se ve el paralelismo de que va a ser el nuevo Iron Man yo lo he imaginado no porque todas estas fases han tenido Iron Man como la cara visible y ahora que no está pues es normal que la cara tenga que ser Peter Parker tenga que ser pues eso Spiderman que es otro de los series más conocidos y me gusta como lo están llevando a cabo una de las cosas que no me ha terminado de gustar por ejemplo es como un tratado al lapso es decir recordemos que tras el chasquido hubo un periodo de 5 años donde la gente que desapareció estaba desaparecida y luego cuando vencieron a Thanos todos volvieron y me da pena porque yo ya lo comenté en la reseña de Endgame que se exploró muy poco el tema del chasquido y claro decíamos como la gente cuando vuelvas a encontrar unos problemas bastante grandes como por ejemplo he perdido 5 años de mi vida que pasa con gobiernos y aquí lo han tratado un poco pero demasiado por encima simplemente se han limitado a decir oye mira estamos aquí y hemos vuelto y que hay un pequeño grupo de ayudas pero a mi me habría gustado que se explorara mucho más esto es decir tenemos a otro de los compañeros que él sí que sobrevivió y entonces ahora es 5 años mayor y todos se encuentran un poco incómodos es decir es que raro hemos vuelto pero de nuevo son cosas que no se están explorando y otra cosa que me ha cargado mucho han sido los dos profesores o sea entiendo que tienen que ser dos personajes cómicos un poco el alivio cómico pero por Dios son horrorosos o sea como profesores ya han llegado al límite de que son imbéciles totales o sea una cosa es que sean torpes que sean tontitos pero que estén continuamente una agencia de viajes que en realidad estamos controlando Nick Furya que esté cambiando dos por tres y todo esto como estos dos siguen teniendo a su cargo niños o sea yo no les dejo ni una patata para que me la cuiden o sea son peligros estos dos son un peligro dejar a tus hijos con estos señores son un peligro de lo imbéciles que son y una cosa que sí que al principio no lo entendía muy bien pero al final me ha gustado ha sido que Ned y esta chica rubia han empezado una relación me ha gustado al principio era como de dónde ha salido pero luego lo pensé y dije es un poco siempre mejor que eso la chica guapa se va a alejar mucho del friki porque el friki es muy friki y no se han dado cuenta que en el otro hay cualidades que le gusta a veces un poco caramelado pero es que lo que digo es la edad y ha tratado los temas que se tienen que tratar como se tienen que tratar la pelea final ha sido muy buena me ha gustado que los chicos han tenido su pequeña parte de protagonista enfrentándose a los drones y sobre todo como Flash dice está obsesionado con Spiderman y oh dios mío ha estado muy gracioso el personaje de Flash y sobre todo te da pena porque está todo el rato subiendo de vídeos y luego te das cuenta de eso que es que su madre no le quiere y está solo da un poco de pena por otro lado pequeña crítica que doy hay una trama en la cual Happy está medio saliendo con la tía May y no va a ningún sitio sí que es cierto que al final cuando están todos encerrados en una torre y los drones está enfrentándose a ellos pequeña cosa o sea una cosa muy triquismiquis pero todos se ponen en fila para recibir todos se ponen en fila para recibir a los drones y pegarles con una maza con una lanza lo que sea me da mucha pena que Happy no se ha puesto delante de los niños en plan les voy a proteger aunque sea con mi cuerpo no sé se me ha hecho raro ver unos adolescentes y un adulto al lado y yo el adulto tendría que estar el primero al menos para protegerles es un poco lo raro pero es una crítica mínima y tenemos la escena poscrito las dos que han sido wow o sea enorme ha sido enorme tenemos que antes de morir Misterio hace un último juego manipula a todos y aparece JJ Jameson Dios mío en el cine todos aplaudiendo o sea todos plas plas bravo y hace una revelación al mundo que es que Spiderman es Peter Parker y le ha matado a él entonces pues me gusta porque así Jota Goda tiene una razón para odiar a Spiderman ha matado al mayor héroe de todos los tiempos y bueno pues está guay está bastante guay lo único que sabiendo cómo es Marvel no sé cuánto tardará en dar la vuelta a esto pero mira es una cosa que ha pasado en los cómics y nos adentra un nuevo terreno que a mí me parece interesante por otro lado la escena poscritos final a mí no me ha gustado porque creo que se ha desperdiciado muchos estamos preguntándonos cuál va a ser la siguiente fase y algunos dicen que puede ser la invasión secreta pero ya la película de Capitán a Marvel nos lo quitó un poco porque vemos que los Skrulls son buenos la cosa es que eso se desvela que al final Nick Fury y la gente como era Sanders la Robin Zervaski de él como conocí eran dos Skrulls tú dices oh dios mío que están infiltrados y luego no simplemente es que están sustituyendo a Nick Fury porque están en unas vacaciones creo que han perdido una gran oportunidad ¿recomiendo la película? sí la recomiendo sí creo que empieza flojo creo que va a tocar otros temas que no eran una película adolescente pero luego sí espero que lo reconducen bien el tema de la relación de MJ y Peter Parker se me hace una cosa muy real y sobre todo se me hace una cosa que aporta o sea va muy de la mano de la trama principal los efectos son muy buenos quizás hay un pan en el cual chirrían pero en Haaland son muy buenos las actuaciones son también bastante buenas sobre todo la de Holland MJ Misterio son muy buenas y no sé a mí me gusta me ha gustado bastante las peleas son muy dinámicas están muy bien grabadas me ha gustado en general sí que me ha gustado bastante así que la recomiendo espero que os haya gustado y ya sabéis que los likes siempre animan y ahora voy con una mala voy nos vemos en la próxima chao chau el chau do chau 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 Gracias por ver el video.